FM 89.1 Radio Universidad Buenas, ¿cómo andan? Buenos días a todos Bueno, este, ¿cómo es esto? Yo ni sabía que había una fiesta de la berenjena de escabeche que es de mis favoritas De hecho, ayer hice dos frascos Pero me parece que no sé hacerlas, me vas a dar vos la aposta de cómo es esto, seguro No, bueno, cada uno es con su receta, la idea es eso también, digamos Que cada uno pueda incursionar, algunos vienen con experiencia, otros se animan por primera vez Algunos se traen la receta de la abuela y otros lo googlean Esas son las confesiones de los participantes, básicamente Bien disímil todo el panorama Y escúchame, ¿en qué consiste? ¿Cómo es la fiesta? ¿De qué se trata? ¿Dónde se hace? La fiesta es la cuarta vez que la vamos a llevar adelante Nosotros le decimos que es un encuentro de una fiesta de la berenjena de escabeche A nivel regional, porque pueden participar no solamente participantes de Morón Sino que es abierto al público en general Y la idea es que, bueno, que es un concurso En donde ellos tienen que hacer la berenjena de escabeche Digamos, con algunos pasos mínimos de bases y condiciones a cumplir En lo cual tienen que tener la inscripción previa hecha Y el día del evento, o sea, mañana, tienen que venir, ingresar y traer Los mínimos que les pedimos es un kilo de berenjena repartido en tres frascos En donde ellos hacen el ingreso, ahí se los registra En formato anónimo, digamos, ellos no van a saber dónde va a estar su berenjena Y después se arman las mesas de degustación Al partir de las dos de la tarde En donde cualquier vecino o vecina del distrito Los que vengan al evento van a poder probar Y van a poder elegir y votar Ah, me encantó, pará, entonces, ahí me prendo Pero yo voy como sommelier, ¿no? Sí, voy a probar todas las berenjenas Hay diferentes categorías, ¿qué tal? El que no se anima a cocinarlas, el que no se anima a participar No quiere concursar y le gusta la berenjena de escabeche Puede acercarse y venir a degustar La cantidad de berenjenas que van a estar participando en el día de mañana Mirá, ¿y dónde es exactamente? Es en el espacio de agroecología urbana del municipio de Morón Queda frente a la estación de Merlo Gómez Es el espacio agroecológico que tiene el municipio Y bueno, en el marcado en ese espacio es que hacemos ese evento ¿Y a qué hora? Arranca a las 13 horas Hasta las 18 horas Hay un momento en que se hace la degustación Donde los participantes votan Después se hace el reconto de votos Se hace una preselección de esos votos Se vuelve a votar Y después el jurado Con los finalistas de las berenjenas Todo eso es anónimo Nadie sabe hasta que se diga el ganador Está perfecto Se hace como un jurado en vivo Al estilo Masterclass Mirá En donde se prueban los finalistas Y ahí el jurado decide El primero, segundo y tercer puesto Y ahí es donde se revela Quienes son los ganadores Bien Me encantó ¿Sos de consumir berenjenas en escabeche o no? Me encanta, mi cocino también Ah, muy bien Ah, bueno Entonces para qué no vas a... ¿Qué no puede faltar? ¿La pimienta en grano, obviamente? ¿No? Esas cosas La berenjena no puede faltar Claro, sí, sí Pará ¿Cuánto tiempo la dejás con sal? Bueno Yo no la dejo tanto con sal No Yo no la dejo No la hago en remojo No Mirá La cocino Todo junto Con vinagre Con vinagre, aceite Y le agrego Otras verduras Que también algunos lo hacen Y otros Y algunos sí Y otros no Ah, ¿y el aceite es común o especial? ¿Algún tipo de aceite? No, el común El de cocina, común Perdón ¿Y las otras verduras después las metés en el escabeche? ¿Las guardás en el tarro también? Claro ¿En el frasco? Las podés guardar en el... Sí, sí, las podés guardar O no La idea es que la predominancia sea la berenjena Porque es lo que le vamos a dar de probar Perfecto Digamos, acá la competencia vale la berenjena No importa Claro El resto de... Porque no le vas a dar de probar la berenjena Con, no sé, la cebolla Si le pusiste O el borrón o la zanahoria Depende de quién la receta, digamos Pero Virginia La idea es que esté la berenjena ¿Cómo se prueba? ¿Se prueba sola? ¿Se prueba con pan? ¿Con una galletita? ¿Cómo es la...? Con una galletita Ajá Que le vamos a dar con una galletita Que es sin sal Para que no afecte el sabor Ah, bien, bien Se le sirve en cada mesa Hay alguien que está sirviendo Digamos, las diferentes berenjenas A probar Y además también se les ofrece Un vasito con agua con gas Para que puedan cortar el gusto Entre berenjena y berenjena Claro Para que no les quede el sabor anterior Es clave que esté fría el agua con gas Virginia Trabajame sobre eso Porque es fundamental Es una gran combinación La soda fría con la berenjena Es una combinación casi imbatible Ahora una pregunta que es Creo yo que es grieta Es mitad y mitad La berenjena ¿Con o sin cáscara? Con Con ¿Ves? Yo las pelo antes Ahí está el error No No hay diferentes categorías ¿No? Berenjena con cáscara Y berenjena sin cáscara ¿No? Eso por ahí para la otra No, no No realizamos categorías No, no Otra cosa Pero podríamos implementarlo ¿La berenjena en rodajas O en tiritas? Rodajas Rodajas Bien, ahí estamos de acuerdo Bien, estamos bien Estamos bien Bueno, perfecto ¿Qué ha hecho la invitación entonces? Son mis preferencias igual Pero bueno No, pero esa sí Es así Son gustos Son gustos Perfecto Bueno, te mando un beso grande Mil gracias Y entonces reiteramos la invitación A todo aquel que quiere ir a probar Los que ya están anotados Ya están anotados Pero es mañana A partir de las Trece horas Lo importante también es que Bueno, si no les gusta La La berenjena A la calle Pueden venir a disfrutar una tarde Porque va a haber música en vivo Pasar una tarde linda Acá en el espacio también Digamos Y disfrutar con A tomar maque Digamos Pueden venir también A la que no les gusta La berenjena Claro, aparte va a estar linda la tarde Que va a ayudar, ¿no? Exacto, exacto Así que hasta por día De las trece horas Hasta las dieciocho Vamos a estar acá en el espacio De agroecología Esperándolos para disfrutar Una linda tarde Bueno No te prometo nada Pero me parece que nos vamos a estar Dando una vuelta por ahí ¿Vos vas? ¿Vale? Sí, creo que sí Perfecto Perfecto Ahí estaremos Un beso grande Gracias Un abrazo Hasta luego Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca No te prometo nada No te prometo nada No te prometo nada